I already know my sense that you're weak, 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 you're weak. Usuarios de la red creen que el medio ha generado violencia emocional, con una publicación demasiado tendenciosa. La página oficial de El Gordo y la Flaca en Instagram realizó una polémica publicación sobre las últimas fotografías que ha compartido Alexa de Llanos en su red social, en donde la joven hija de Mirka de Llanos aparece con diminutos bikinis que han hecho arder la red por la belleza física que la modelo posee. Muchos usuarios de la red reaccionaron a favor del medio, otros a favor de la modelo y muchos concordaron que dicho programa estaba sacando beneficio a raíz de un señalamiento demasiado abierto y para algunos ofensivo. El usuario arroba luisi barra baja y saza comentó, arroba alexa de Llanos eso es el arroba el gordo y la flaca q buscan hacer noticia, ella es joven dejé en la vivir su vida, ir o no a una iglesia no nos hace santos. Por su parte la hija de Mirka de Llanos respondió a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. Captura de Instagram de Alexa de Llanos. Otros usuarios de la red incluso han pedido que se reporte el post de El Gordo y la Flaca porque dicha publicación provoca violencia emocional, según indicó arroba kenianaranjo1 al estirvir, mejor rp o rt en este post, que lo único que hace es generar violencia emocional a arroba alexa de Llanos. Nadie la conoce y no tienen derecho sobre ella, en atacarla y en juzgarla. Punto. Pido a arroba el gordo y la flaca q no utilice su cuenta para incitar misoginia hacia la privacidad e imagen de la mujer y borre esto. ¡Suscríbete al canal!